Aumentar el monto de becas de posgrado y establecer programas de repatriación para científicos mexicanos que lideran proyectos en el extranjero son acciones que realiza la próxima administración del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. En entrevista con Otimex, María Elena Álvarez Builla, propuesta para dirigir ese organismo en lo que será la próxima administración del gobierno federal, explicó que ello será posible a través de la reorientación del destino de los recursos públicos, principalmente de aquellos que transfieren a las grandes empresas. Algunas, inclusive empresas transnacionales, y cuando hablo de recursos grandes estoy hablando de, aunque todavía no tenemos todos los datos precisos, de más de 25 mil millones de pesos en seis años. Si esta cantidad de dinero público destinado a apoyar, en el mejor de los casos, a empresas en un 75% grandes, supuestamente para aumentar su productividad con desarrollos tecnológicos o científicos. Si lo comparamos, ese aporte público a las empresas, sobre todo grandes, repito, con el aporte que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología ha dado a la ciencia fundamental, a la llamada ciencia básica, que me gusta más llamarle ciencia de frontera, porque la ciencia es la que aporta en el avance de la frontera del conocimiento, pues es quizás un orden de magnitud mayor o aún más. Afirmó que la transferencia millonaria a grandes empresas y el escaso apoyo mediante convocatorias a investigadores, solo refleja que el Estado mexicano no está aportando para que los científicos puedan hacer su trabajo y contribuir así al desarrollo del país. Es decir, no está aportando los recursos públicos para que se puedan desempeñar como lo que son reconocidos investigadores nacionales y con ello aportar al desarrollo científico y al cambio tecnológico. Acaban de salir los resultados de una convocatoria de 400 millones de pesos para toda la comunidad científica, hubo cerca aproximadamente 5 mil proyectos que implicó un gran esfuerzo de la comunidad científica que los propuso y que los evaluó y de estos solamente se aprobaron el 5%, a pesar de que hay muchos proyectos que recibieron una evaluación de ser proyectos muy buenos. Asimismo, señaló que es preciso contar con programas de repatriación de científicos y recuperar la inversión que el Estado hizo en casi 30 mil investigadores de alto nivel que están fuera del país y que al menos 75% de ellos son líderes en sus campos, en universidades o empresas privadas. Es una inversión que hizo el Gobierno de México y dejó irse. ¿Cómo se recupera? ¿Cómo hacemos un programa de repatriación? También esto es muy importante para venir, que los ha habido, pero dejó de haberlos desde hace muchos años. Finalmente, dijo que el programa de trabajo de la próxima administración requerirá de un análisis jurídico para identificar las limitaciones de la actual Ley de Ciencia y Tecnología y proponer las reformas necesarias para tener una verdadera política de Estado en materia de ciencia y tecnología. Con información de Marta Salinas e imágenes de José Luis Leone, Notimex.